Tamo en vivo Sube, sube, sube el mike Que vamo, quvamo pa la goza de la food, baby Te guay, tatu��, tatu, 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 tatu mons 這裡 y sorry ypants como el Straßen Chagging, tagu, tatu, mai, tatu, 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 tatu es dijiste que te gias Chagging, tagu, tatu, 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 tatu yresser Te nos toque remoto, te nos toque remoto Ta de duro, te pone bien loca cuando a mi te toca Tu a la sano en ese mes pues te hecho cachuca Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho pibes de mucho flow, los spiders Yo me enfoque Chequiy, 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 chequiy Vamos, depende,, baby Dame una huequita otra vez Chequiy, chequiy, chequiy Chequiy, 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 chequiy Chequiy, 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 chequiy monks sé los funny, tú la ves La botella es arriba, el tundo en la mesa Y sale en fiela por naturaleza Vamos a ver toda la capilla en cadera Hay que llevarla para la vieja escuela Ahí es que va a ver, echando el sopa La narga para atrás Ahí es que va a ver, echando el sopa La narga para atrás Con tu hija en la lluvia y cuando le roza el muri Le tiro su tracia más violeta que el churi Le llego por la fe, cuando me lo mueve Sopla de rapanazo sin llevar una nueva especie Explota como un peinero y explota como un largo Me lleven la pinta y su cintura le marco Le gusta la cuempa, porque es una fresca Si esta malvayoteo que se come este pal Tequi, 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 tequi Tequi, 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 tequi Tú, como de Dame una mechita otra vez Tequi, tequi, tequi Tequi, 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 tequi Tequi, 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 tequi Tuna vez, tiene una salucha en esos pies Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto fuego Que es mucho lo que tiene ¿Quién me mató lo que tiene? ¿Quién me mató lo que tiene? Vamos a ver cómo lo sostiene Vamos al chalky, chalky, chalky Oh, chalky, 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 damp O'dellamos Y dame una puertita a otra vez Chalky, 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 chalky Chalky, 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 chalky Chalky, 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 chalky Elena's God, all together, al revés Ay, en esta zona, eh La Hotel querecha el Therefore El Afro, ¿Cómo me fue el dort? Por eso es que tu rumba, ella lleva todo el lugar Vamos para, vamos, vamos para, vamos para la rumba Oye, Robert, que me está diciendo que no se asome One take Check it, 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 check it Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La zona de cosa, que trajo pra cosa, estoy pa' todas las piezas que se ponen rabiosa Es tan peligrosa, con la culpa distermosa Sé que nada es duro, te pon es bien loca, cuando a ti te toca Todas las razones de este campo te marchará chocar Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho vive, tengo mucho flow, pasó a get Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Check it, 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 check it ¡Suscríbete al canal!